El amor que tú me das Oh, no existió Qué difícil es Vivir con este amor Te quedas o te vas Para ti, quien soy No podemos seguir mintiéndonos Frases vacías No podemos seguir mintiéndonos Oh, el pollo El amor que tú me das Es como un día gris No te queda corazón No te siento aquí En el juego del amor Las cosas son así Un tramposo amigo en quien Un infeliz Qué difícil es Vivir con este amor Te quedas o te vas Para ti, quien soy No podemos seguir mintiéndonos Frases vacías No podemos seguir mintiéndonos Oh, el pollo Yo te lo dije mamita Que un día esto se iba a acabar Estoy cansado de tanta mentira y falsedad No me conformo con mirarte Y besarte mujer Oh, el pollo Es un amor de aventura Es una loca pasión Oh, el pollo Fantasía de amor Que tal vez nunca existió Oh, el pollo Si tú me quieres me quedo Si no me quieres me voy Oh, el pollo Mami tú me quemas Mami tú me quemas Mami tú me quemas ¿Qué? Decídete Un tramposo amigo infiel Decídete Que no me deja dormir Decídete Cariño, decidete Porque se roban mis sueños Decídete, cariño, decidete No queda nada para mí Decídete, cariño, decidete Mami no me llores, mami no me llores Decídete, cariño, decidete Mamita mueve tu cinturita Decídete, cariño, decidete Mami no me llores, mami no me llores Decídete, cariño, decidete